La Dirección General de Migración y Extranjería presentó el nuevo diseño de los carnets de residencia temporal y residencia definitiva, que comenzarán a emitirse a partir del 1 de diciembre del presente año. Ahora tenemos un documento con todas las familias de seguridad suficientes para que no pueda ser este suplantado y que podamos tener seguridad de que este documento es el expedido por la Dirección General de Migración. El carnet de residencia es el documento de identificación oficial que se emite a personas extranjeras que permanecen en el país, acredita su calidad migratoria y autoriza su entrada y salida del territorio nacional. Dentro de las principales modificaciones se encuentra la incorporación de un código QR para verificar su autenticidad, se mejoró la calidad de la fotografía y la nitidez de la tipografía. También se incorporaron símbolos salvadoreños como el Volcán de San Salvador, el Escudo y la Bandera Nacional y el Monumento al Divino Salvador del Mundo. Los carnets que actualmente se encuentran en circulación mantendrán la validez del periodo de tiempo otorgado, informó Migración y Extranjería.